Buenas noches, Javón. ¿Cree que el lema que te vote Chapote banaliza el terrorismo? Es la pregunta del día de hoy, teniendo en cuenta la división entre los familiares de las víctimas del terrorismo. Bueno, así lo cree Consuelo Ordóñez y otras víctimas de la violencia. Yo siempre me he movido en el criterio de la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de la violencia, también de la violencia de ETA, y lo que no voy a hacer es echarse a heridas que, por desgracia, todavía siguen abiertas. Así que nadie oirá a Euskal Herriabildu utilizar este eslogan ni intentar tapar las cuestiones que de verdad importan a la gente con debates como este. Me llega que ustedes anoche, a eso de la medianoche, celebraron el final del Caracara porque habían entendido que habían ganado ustedes entre Pedro Sánchez y Núñez Ejo porque se les citó más a ustedes que no cada uno de ellos a sus respectivos partidos. Bueno, yo creo que lo de celebrar es un poco una licencia literaria que nadie piensa que estuvimos aquí. Digo porque el debate no dio para eso, no fue un debate precisamente que levantara pasiones o que emocionara y atrapara, más bien todo lo contrario, mucho ruido y pocas nueces. ¿No brindaron con Chacolí? No, 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 la verdad es que no. Mucho ruido y pocas nueces fue el debate. Yo creo que si alguien pretendía que estos debates sirvan para conectar a la gente con la política, pues consigue el efecto contrario. En las redes dirían que es un epic fail del libro. Pero más allá de eso, pues es curioso ver cómo Euskal Herria Bildu está presente en todos los espacios de debate que se dan a lo largo y ancho. En la anterior entrevista también he visto un montón de veces las alusiones a Euskal Herria Bildu. Bueno, les agradecemos, les agradecemos que nos pongan en escaparate. Pero ese escaparate a ustedes desde un punto de vista político en Euskadi, sobre todo, les beneficia, ¿no? Ahí está el resultado de las elecciones municipales. Sí, pero la gente en Euskal Herria yo creo que tiene una conciencia política buena. No sé si es mucho mejor que otras, porque igual las otras no las conozco y no trato ni pretendo ser peyorativo hacia nadie, pero yo creo que en Euskal Herria la gente tiene una cierta conciencia política. Yo creo que el apoyo de Euskal Herria Bildu no viene dado por las veces que nos citen o que nos sitúen en los minutos de oro en boca de terceros, sino que viene dado por la credibilidad que este proyecto político genera en las gentes de Euskal Herria. Generan los pensionistas, generan las mujeres, generan los jóvenes, generan la clase trabajadora de este país, que es una clase bastante activa. Y es ahí donde nosotros nos hacemos fuerte y donde nos reivindicamos y donde obtenemos los resultados que obtenemos. Estos resultados que en las elecciones, insisto, municipales a ustedes les dieron un empujón bastante importante, ¿ha puesto nervioso al PNV? Bueno, yo creo que anticipa un cambio político y social en este país. Hasta hace bien poco las elecciones venían a ser un juego en el que participábamos todos, pero siempre ganaba el mismo, que se solía decir. Y yo creo que esto demuestra que la erosión de un proyecto que ha sido muy hegemónico en la comunidad autónoma vasca, fundamentalmente, cuando el PNV se está erosionando. Se está erosionando porque la sociedad vasca ha cambiado y probablemente porque la sociedad vasca conecta más en sus anhelos, en sus esperanzas y en las propuestas con lo que Euskal Herria Bildu plantea, que con lo que plantea el Partido Nacionalista Vasco y probablemente porque nosotros, al final, venimos de una experiencia de luchas compartidas en la calle con, como digo, los movimientos sociales de este país y con los pensionistas que desde hace cinco años están defendiendo pensiones dignas para todos y para todas, con las mujeres que no solo el 8 de marzo, sino todos los días del año, defienden que no haya espacio para el machismo en nuestra sociedad y convierten a Bilbao en epicentro, incluso mundial, en algún contexto como el de la Volca General Feminista. Lo hacemos con mucha gente y yo creo que eso nos conecta y nos fortalece a nosotros frente a todas opciones que quizás se han quedado un poco vetustas. Durante la pasada legislatura ustedes han dado apoyo a algunas de las iniciativas del gobierno de Pedro Sánchez. Eso se ha convertido, por las agitadas aguas de la política, en presentarles como socios de Sánchez. ¿Se han sentido ustedes realmente socios del PSOE? Nosotros solo tenemos un pacto o un acuerdo y es público y es con la sociedad vasca, es con la ciudadanía de Euskal Herria y con sus derechos y con la garantía para dotar sus vidas de mayor dignidad. Ese es el único acuerdo que tenemos. A partir de ahí lo que hacemos es emplear nuestros votos y nuestra representación para blindar derechos, para ampliar derechos frente a las pretensiones de las derechas y para garantizar espacios de libertad para el conjunto de la ciudadanía. Si tenemos que acordar con el Partido Socialista o si el Partido Socialista precisa nuestros votos para sacar adelante leyes y podemos empujar esas leyes hacia horizontes de más dignidad, de más libertad, de más ampliación de derechos y libertades, lo vamos a hacer. Lo hemos hecho y lo haremos una y mil veces. No hemos buscado nosotros en esta legislatura que Sánchez nos catalogara como socio preferente ni nada por el estilo. Como he dicho al principio de la respuesta a esta pregunta, para nosotros el acuerdo y el pacto es con nuestra ciudadanía. Pero teniendo en cuenta que esos acuerdos, aunque hayan sido puntuales, se han convertido en la recriminación más grave que se le hace a Pedro Sánchez, ¿teme usted que los apoyos, aunque hayan sido puntuales, le pueda hacer perder las elecciones a Pedro Sánchez? No lo sé. Yo creo que en política sobra la hipocresía. Es bastante paradójico que en la anterior entrevista a esta, el representante de Navarra señale que le parece muy bien lo de tráfico, que es precisamente una competencia que Euskal Herria Bildu obtuvo fruto de la negociación para que se llevara a cabo esa transferencia de tráfico a Navarra, que lleva 55 años pendiente, todo hay que decirlo. Y sin embargo, esta iniciativa, pues seguramente que también entre en la lista de pactos secretos que alguno quiere revelar como terribles. Yo creo que los pactos que Euskal Herria Bildu ha hecho con el Partido Socialista y con Unidas Podemos, que eran las fuerzas que componen el gobierno, no nosotros, son pactos y acuerdos que pasan cualquier algodón democrático y que no han significado un agravio en la vida de la gente, sino que han ampliado el oxígeno en la vida de la gente y en la dignidad. El otro día, en un encuentro conjunto de su formación con Esquerra Republicana en Cataluña, le recriminaron a Yolanda Díaz las políticas que están siguiendo. ¿Cree usted que son su competencia electoral directa? No. No, sinceramente, en el mitin de ayer en Durango, no dedicamos ni un minuto a meternos con otras fuerzas de izquierda. Nosotros tenemos muy claro quiénes son nuestros rivales, y nuestros rivales son las derechas, la derecha dura y la extrema derecha, es decir, el PP y Vox, que son un tiquete electoral conjunto, por mucho que a veces jueguen a modo pimpinela, me enfado y me reenamoro, son lo mismo, y nosotros no vamos a perder un minuto en confundirnos de adversarios. Entonces, nosotros queremos que existan espacios progresistas con vocación de gobierno en el Estado español y que puedan ir adelante. Oscar Ariad, Bildu tiene la fuerza que tiene porque nos la da la ciudadanía, no necesitamos meternos en esas peleas. Oscar Matute, gracias por estar en Radio Nacional de España en 24 Horas. Buenas tardes. Buenas tardes a vosotros.